Bueno, a ver, muy buenas a todos, ya estamos aquí, quinto capítulo de The Wolfenstein New Order Lo habíamos dejado yéndonos en el tren dirección, Berlín con... ¿Con Daniel? Mira, mira, mira como se ve lo del cafecito, ¿eh? Bueno, justo... esta parte ya la habéis visto porque al final del cuarto capítulo Los que habéis perdido los capítulos los tenéis de... A derecha del vídeo, ¿vale? Ojalá que lo veáis. Gracias, la pena. Bueno, ¿se va a tomar un cafe aquí, no señor, o qué? Tren nocturno, dirección Berlín, Alemania. Vale, camarote. Vale. Dejé el café encima de la mesa. Es un segundo. Dejé que le mire. Sí. Una zorra. Siéntese, por favor. ¿Habéis visto... ...la pistolita de oro que me lleva? Una cachandilla. Perdónen mis modales. ¿Qué pasa? ¿Te has de fumar un cigarro, chico? Yo también. ¿Habéis visto los dientes? Mirad los putos dientes, como se le salen para afuera. ¿Habéis visto los dientes? Jesús, ¿ver dozen de los dientes? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora en la determinación? ¿Vale? ¿Vale? Es un buen test. ¿Vale? 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 No respondo sinceramente. No antes de que tenga tiempo de la pistola, no antes de que tenga tiempo de la pistola. Bueno, vamos a empezar. Empecemos. Tiene que elegir la fotografía. Bien. Ahora elija la foto. Lo que se da, ¿verdad? No. ¿Verdad? ¿No hay un blanco? No. ¿Verdad? No. ¿Verdad? No. ¿Verdad? ¿Verdad? Hostias, eh, nos ponemos en un apuro. ¿Qué decimos? Las putas ca... Mira, por mis cojones, que rubia. Quiero la puta araña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahí va! ¡La mano van al pan, pastelero! ¿De acuerdo yo te voy a bailar? Es que мин un mes. ¿En acaso de vacacióno durante mucho tiempo de kerra nada más. ìnjá Y amarillo... Con Mariano. ...ya puede estar en ningún pueblo sin el batterieso, detective. ¿Viste? ¿Du, Ed, Fundhisto? ¡Nasen Sie en gerne, Bernhard! Déjalo íd a mí. Me, ¿por qué hacer una muy viltena国a fuertes, vi en su葬ño... Man puede. ¡OS gusto es Texas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Curioso aparato Sin batería no sirve de nada Vale No, arma la se me importa Hay que recargarla Vale, esto supongo que es para cortar cosillas Voy a comprar que no haya más baterías por la zona Voy a comprar que no haya más batería No jodas, tío, que no nos queda más batería Ok, guardo, tío A ver, ¿podré recargarla de nuevo? Ok, no 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 Bien, no Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no Ok, no Gracias. 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 Vale, coleguita. Va para el guardaje, de acuerdo. Vale, es que no está quitando aquí. Vale, vale. Unos días. Vale. Oh, yo tengo que ... La situación lapierta. Producer la vene. Voy a laуда ahora he dado onset. ¿Me quedé? ¿Mi bus fue el reto? ¿No? ¿Me interesa? ¡No! Me interesa que no me he presentado para anteceder al embajamiento. ¿Y si te llevaste al asiento para una facultad de transporta para hacer? ¡Escanme a comer ya, chico! ¡No te importan lo que has estado con este operativo! ¡No lo he visto a mí! Bueno. La gente, vamos a tener que avance la presa con la cuota. Un poco de presa con la cota. En cuanto al entrenamiento de comandante calavera ubicada cerca de la repartión máster de los tránsulos, es uno de los más duros del mundo, una serie de reportajes de investigación relevados como éstos, es decir, escuchadores conseguir sobrevivir a temperaturas extremas y cómo se convierte en guerreros superiores. ¡Guerreros superiores, los cojones! Pues que el guerrero superior soy yo, me los hago aquí tan de tranquis. Yo soy un guerrero superior. El tránsito y el tránsito aquí. ¡Vale! ¡Joder! Ese es gilipollas porque... Debería haber mirado... Debería haber mirado la vida también porque fijo que había algo que me he saltado. Muy bien, muy bien. ¡Bueno! ¡No, no puedo cabazar! Muy bien, muy bien! 1996. Acero, piedra, kilómetros de origón. No sé si queda algo que valga la pena salvar. Desolación, tiranía, un enemigo poder infinito. Me pregunto si me queda algún amigo amigo. ¡Pase! De eso se trata. Ahora, yo solo. Y os prometo esto. ¡Sala, Sala! Amigos, si es aquí donde os tienen, os encontraré y os liberaré. Vaya pasada, eh. Bueno, putaditas cámaras, ya sabéis qué tipo de cámaras son. Son los malditos cibor estos. Son los malditos ciboros. Si, te voy a buscar. Venir. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, moral! ¡Imagina la pistolita! joder, eh? alucinar, tío es que es una puta pasada joder, es que es una puta pasada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, lo que voy a hacer es esperar a que venga este, pillarle, lo mataré a él. Luego no hay más, ¿no? Ah, vale, hay otro ahí. Otro recargador allí. No, aquí no me ve, ¿no? Otro recargador allí. 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 No, 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 no. No, no, no. Venga, coño. Que a veces venirá por mí, en serio, me lo estáis diciendo. Ven. No, no, no. 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 No.